VicaCell, distribuidor autorizado Telcel, presenta En A su Salud, entérese de los avances en el tratamiento del cáncer de pulmón. En México mueren cerca de 8 mil mexicanos por esta enfermedad, un padecimiento que se ubica como la primera causa de muerte por cáncer en México. En Entrevista para A su Salud, el Dr. Jerónimo Rodríguez Zitt, médico oncólogo de Médica Sur. ¿Sabía usted que las personas que sufren algún trastorno depresivo pueden tener dificultades para dormir, concentrarse y sus padecimientos crónicos suelen agravarse? Además, pueden incrementarse los consumos de sustancias. Durante los meses de confinamiento, muchas personas han desarrollado casos de estrés, ansiedad y depresión, incluso en personas que nunca antes habían sufrido de dichos trastornos. En A su Salud, conozca cómo prevenir esta condición. ¿Qué tal amigos de A su Salud? Gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores en este, el primer programa del 2021, deseando para usted, pues lo mejor. Por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel, llevamos a este programa. Y tenemos una primera entrevista, platicaremos con el Dr. Jerónimo Rodríguez Zitt, él es médico oncólogo de Médica Sur y bueno, lo tengo ya en línea. Especialista en oncología toráxica y además especialista en investigación clínica e inmunoterapia. Así es que, doctor, ¿cómo está? Gracias por esta charla, gracias por esta plática. Háblenos sobre cáncer de pulmón, cuál es la condición de esta enfermedad en nuestro país, cuáles son los tratamientos que hoy en día se ofrecen, en fin, conoceremos en relación a lo que es este padecimiento. Doctor, en México cada año se dice que 8 mil pacientes mueren por esta causa, cáncer de pulmón, y este padecimiento además se ubica como la primer causa de muerte en nuestro país. En efecto, Joel, muchísimas gracias por la invitación. Sí, es bien, bien importante hablar de cáncer de pulmón. En general, hablar de cáncer es muy, muy importante, porque lo primero que uno pensaría es que a mí no me puede suceder, ¿no? Cuando en 2018 hubo en el mundo 18.1 millones de casos nuevos, 9.6 millones de muertes en solamente un año, en 2018. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a estadísticas mexicanas, podemos ver que el cáncer de México representa 191 mil casos nuevos al año, con 84 mil muertes por cáncer, y que por sí solo el cáncer se representa el 14% de todas las muertes que tenemos en México. Entonces, es muy importante tratar el cáncer con la seriedad que se debe tratar, porque al final, lamentablemente, estamos hablando de una epidemia. Ahorita está muy en boga la epidemia que tenemos con coronavirus, pero el cáncer ha sido una epidemia que hemos estado teniendo desde hace mucho, mucho tiempo. Hoy en México representa la tercera causa de muerte en pacientes, o en personas por arriba de 50 años, y pronto se cree que pudiéramos llegar a estar como otros países industrializados, donde representa la segunda causa de muerte, por debajo de enfermedades cardiovasculares o enfermedades del corazón. En México estamos por debajo de diabetes, pero obviamente con todo el desarrollo científico alrededor del tratamiento de diabetes, lamentablemente el cáncer cada vez va siendo de las principales causas de muerte. Y tú lo mencionabas, el cáncer de pulmón es el cáncer más mortal del mundo, es decir, las posibilidades de tener un cáncer de pulmón y de curarte de un cáncer de pulmón, o de ser un superviviente a largo plazo de cáncer de pulmón, comparado con otros tipos de cáncer, llámese cáncer de mama, llámese cáncer de próstata, lamentablemente son menores. Déjame hacerte una comparación, una comparación sencilla mexicana. Por ejemplo, cáncer de mama. Si bien nuestras estadísticas están un poquito subestimadas, es una realidad, el cáncer de mama en 2018, que es las últimas estadísticas que tenemos, hubo 27,283 casos, de los cuales solamente 6,884 fueron muertes en un año, en 2018. ¿Qué significa esto? De 27,000 casos nuevos, el cáncer de mama, por ejemplo, que es uno de los cánceres más incidentes del mundo, el 60% de los pacientes en México se curan de este cáncer de mama. Ahora, comparemos con pulmón, tú decías 8,000 casos, sí, aproximadamente. En un solo año, en el mismo 2018, hubo al menos registrados, hay un subregistro, pero registrados 7,811 casos, y de los cuales hubo 6,738 muertes. ¿Qué significa? Lamentablemente, el cáncer de pulmón es sumamente agresivo, y solamente el 10% de los pacientes que se diagnostican con cáncer de pulmón se pueden curar hoy por cáncer de pulmón. De tal forma que estamos hablando de un tumor altamente incidente, es el segundo más frecuente en el mundo en hombres, el tercero más frecuente en el mundo en mujeres, pero que en el mundo y en México es el cáncer más mortal, por ser, por agresividad, por los factores de riesgo, porque se diagnostica en su mayoría tardíamente, pero no todo está, no todo es, no todo es malo. Como tú bien decías, habíamos muchos, muchos nuevos tratamientos que nos han revolucionado mucho nuestra forma de entender el cáncer de pulmón, y que hoy ha hecho que haya largos supervivientes. Doctor, ¿a qué se debe lo tardío del diagnóstico de cáncer de pulmón? Generalmente, en etapas avanzadas, ¿es cuando es diagnosticado, es por lo oculto de la sintomatología? Tiene que ver con muchos factores. Hay factores muy, muy claros. La sintomatología, como tú bien dices, es una sintomatología no patocnomónica, es decir, no es algo, no hay algo, no hay un signo, un síntoma que pueda detectar al paciente y que eso haga que acuda tempranamente al médico. La mayoría de los pacientes que tienen cáncer de pulmón, tienen tos, tienen falta de aire, que ha ido progresando. La mayoría de los pacientes tienen síntomas respiratorios, pero si tú comparas, por ejemplo, esos síntomas con un COVID en la actualidad, o lo comparas con una infección, una neumonía, o lo comparas con tuberculosis, la mayoría de los signos y síntomas se traslapan. Y no es hasta que el paciente tiene otros síntomas añadidos, como pérdida de peso, que al final los hace acudir al médico o hace al médico sospechar en un cáncer. El problema es que para que haya, por ejemplo, una pérdida de peso o una tos con sangre, la mayoría de esos pacientes ya tienen un tumor avanzado. Entonces, tiene que ver con el hecho de, primero, los síntomas no son típicos de cáncer, es decir, uno siempre piensa, es mucho más frecuente, por ejemplo, una neumonía, una gripe. Ahorita en estos tiempos es más frecuente, pues obviamente el COVID que tener un cáncer de pulmón. Entonces, los médicos, pues primero, se tienen que pensar en lo más común. Pero a lo que voy es que sí, también es una realidad que necesitamos todavía educar más a los médicos de primer contacto para que sean los referenciadores tempranos hacia un especialista para un tratamiento oportuno. Es decir, nuevos protocolos, entonces, para su detección oportuna o temprana, ¿verdad, doctor? En efecto. En cáncer de pulmón existe un tamizaje. El problema es que no es para todas las personas. Es solamente para los grandes fumadores, las personas que han fumado por mucho, mucho tiempo, que fuman mucho. A esos pacientes, a partir de los 50 años, se puede realizar una tomografía de baja dosis y con esto diagnosticarlo más temprano. Sin embargo, en realidad, creo que todavía hay otra cosa que podemos hacer que pudiera ser más efectiva, que significa prevenir. Lo mejor para no morirse de un cáncer, para que no te diagnostiquen de un cáncer, para no tratar de un cáncer, es no tener cáncer. ¿Y qué podemos hacer para prevenir el cáncer? Pues definitivamente hay varios factores de riesgo, pero hay uno que por sí solo en el cáncer de pulmón se encuentra asociado al 80 o el 82% de los pacientes, que es el tabaquismo. Entonces, el tabaquismo obviamente es un problema, es una enfermedad, no es tampoco como para discriminar a la persona que fuma, pero es una enfermedad, es una adicción, pero sí es una adicción que explica el 82% de los pacientes con cáncer de pulmón o el 82% de los cánceres de pulmón, pero el 30% del cáncer en todos los aspectos. Es decir, de todo cáncer, el 30% de los pacientes con cáncer tienen historia de tabaquismo. Si a eso le agregas, por ejemplo, obesidad, que otro aproximadamente otro 30% lo tiene, si le agregas la vida sedentaria, no hacer ejercicio, lo tiene el 10%, controlar tres factores importantes podrías controlar mucho el cáncer. Es decir, específicamente en cáncer de pulmón, no solamente el tabaquismo, es decir, no importa el tabaquismo, sino, bueno, más bien, no importa cómo lo consumas, si es por cigarrillos, si es por pipas, si es por puro, etcétera. Vapear, por ejemplo, durante mucho tiempo se pensaba que vapear no podía generar cáncer de pulmón. Hoy sabemos que sí, tiene que ver con la combustión. Marihuana, durante mucho tiempo también se creía que no generaba cáncer de pulmón. Hoy sabemos que sí, tiene que ver con la combustión. Y hay otras enfermedades pulmonares crónicas que pueden generarlo. Entonces, también conocer y combatir los factores de riesgo nos va a hacer que disminuya la incidencia y, por lo tanto, que disminuya la mortalidad. Muy bien, doctor. Entonces, como factores de riesgo, el tabaco, el humo, en todas sus presentaciones es el principal factor de riesgo. Desde luego, hay otros agentes tóxicos que pudieran producirlo, pero en esencia o principalmente, pues, esto del humo. Doctor, el cáncer de pulmón es un cáncer primario. La pregunta es, se habla de inmunoterapia. Inmunoterapia es uno de los tratamientos de última generación. ¿Es indicado en cualquier paciente, doctor? Sí, qué bueno que preguntas. Hay dos cánceres muy importantes en la oncología referente al cáncer de pulmón. Uno de ellos es la inmunoterapia, otro es la terapia dirigida. Déjame explicarte ambos porque son avances realmente muy, muy importantes y déjame ponértelo en contexto. Empecemos con inmunoterapia. Inmunoterapia son medicamentos, generalmente, cuando tú piensas en cáncer, piensas en tratamiento, piensas o en cirugías, o en radioterapia, o en quimioterapia, ¿no? Y, de hecho, mucha gente, por ejemplo, le tiene mucho miedo a la quimioterapia, pues, porque al final lo que piensan es que va a pasar como en las películas, como en las telenovelas, ¿no? En realidad, no. Hoy la quimioterapia, el 95% de los pacientes que recibe quimioterapia tolera perfectamente la quimioterapia. No debemos atanizar y yo siempre le digo a mis pacientes, a ver, el problema no es la quimioterapia, el problema se llama cáncer, independientemente de qué cáncer tienes y una de las soluciones es la quimioterapia. Bueno, pero hemos avanzado. La quimioterapia son medicamentos que lo que hacen es la mayoría, no todos, la mayoría se pone de manera intravenosa y lo que hace es matar a células que están en constante reproducción. Al final, el cáncer es una célula que se convierte en 2, 2 en 4, 4 en 8, 8 en 16 y así exponencialmente. No es una realidad que sea exponencial, pero es una forma fácil de explicarlo. Lo que hace la quimioterapia es detecta esas células que están en crecimiento, de hecho, parecido a la radioterapia y mata a esas células que están en crecimiento. La inmunoterapia es algo mucho más novedoso que son medicamentos que lo que hacen es activar a las defensas del paciente. Esto que parecía mucho mito y que ya no lo es, los linfocitos T, que son los glóbulos blancos más especializados, que son capaces de eliminar el cáncer, lamentablemente sabemos y conocemos que el cáncer también tiene forma de ocultarse esos linfocitos T. Lo que hacen es restablecer esa comunicación entre la respuesta inmune y la célula tumoral o la célula cancerígena. que significa lo que hace es activar nuevamente a los linfocitos T, a nuestros glóbulos blancos, a nuestras células de defensa para que ataquen el tumor. Bueno, ahora, los nuevos medicamentos, los nuevos medicamentos nos ofrecen de inmunoterapia, por ejemplo, nos están triplicando o generando cuatro veces más esta cifra. Es decir, claro, ha habido ahora ya incluso utilizamos combinaciones de inmunomás quimioterapia. Lo que buscamos siempre es ir haciendo sinergia y haciendo que el paciente viva por más tiempo y teniendo una buena calidad de vida, por supuesto que es muy importante. Pero entonces, antes, bueno, estamos triplicando la supervivencia que yo sé, Joel, que no es suficiente porque si fuera tu papá, si fuera mi papá, si fuera mi hermano, a mí no me gustaría que muriera por cáncer de pulmón, pero el solo hecho de que podamos hacer vivir más a los pacientes con una buena calidad de vida tampoco es algo que podamos minimizar. Muy bien, doctor, es el doctor Jerónimo Rodríguez Cid, médico oncólogo de Médica Sur, especialista en oncología tóraxica, además, especialista en investigación clínica e inmunoterapia. Doctor, le quiero agradecer por esta información. Al contrario, Joel, muchísimas gracias por la invitación. Te mando un abrazo y feliz año a todos. Igualmente, doctor, feliz año. Muchas gracias. Amigos, vamos a nuestra primer pausa comercial por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Regreso con usted aquí en A su Salud, el programa de los especialistas. Un smartphone en un plan Telcel Maxi Límite es lo mejor para iniciar el año y llévate el doble de gigas por todo el plazo contratado. Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia el 7 de febrero del 2021. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en Telcel.com. El mejor descanso en playas de Tecomán, Hotel Araguate. Cómodas habitaciones, camas matrimoniales o king size. Hotel Araguate. Comodidad, confort y tranquilidad. Palapa para relax o lectura. A unos pasos de la playa El Real en Tecomán, Colima. Reserve www.araguatehotel.com Sabores, olores, textura, colores. 28 años compartiendo la tradicional cocina mexicana. Desayunos, champurrado y café de olla. Moles, platillos típicos regionales y de la casa chamorro especial. Guste del buen comer con el inigualable sazón de la Casa de los Moles en un ambiente amigable y familiar. La Casa de los Moles, tradición culinaria mexicana desde 1989. Diagonal Isabel Trieto número 766 Casi Américas teléfono 3642 7064 Un smartphone en un plan Telcel Maxi Límite es lo mejor para iniciar el año y llévate el doble de gigas por todo el plazo contratado. Dígase distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette Casi Esquina Vallarta. Vigencia el 7 de febrero del 2021 Consulta términos, condiciones políticas y restricciones en telcel.com Continuamos en A su salud por cortesía de Digacel distribuidor autorizado Telcel. Bueno, enseguida en Instantáneas Médicas vamos a escuchar referente a la depresión la depresión un estado de ánimo que pues deprime a la persona que hace sentir tristeza pérdida de sueño pérdida de equilibrio emocional en fin aquí en Instantáneas Médicas información médica de actualidad al instante. Instantáneas Médicas 13 de enero Día Mundial de la Lucha contra la Depresión El confinamiento, trabajo y educación a distancia, las restricciones sociales como las reuniones con familiares y amistades, el haber abandonado nuestra rutina de esparcimiento y ejercicio aunado al bombardeo de información que se difunde a través de los diferentes medios de comunicación sobre la pandemia de COVID-19 hace que sea difícil para algunas personas mantener el equilibrio de salud mental siendo una de las afecciones más comunes de la depresión. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Puede llegar a ser crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y que puede ser tratado en el ámbito de la atención primaria. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave, se puede necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. Algunas prácticas preventivas para evitar episodios depresivos son mantenerse activos física y mentalmente, mantener el contacto con nuestros seres queridos, seguir rutinas saludables de sueño, alimentación y actividades, reducir el consumo de alcohol y tabaco, reducir la exposición de las noticias y de hacerlo mantenerse informados por medios fiables. Algunos alimentos que ayudan contra la depresión son pescado, atún, sardina y salmón, frutos secos, almendras, pistachos, nueces, frutas, naranjas, banana, piña, aguacate, ciruela, cereales integrales, arroz, avena, carne, huevos, productos lácteos, brócoli, acelgas, espárragos, borrajas, coles. A su salud, el programa de los especialistas le mantiene actualizado en los avances en materia de protocolos, procedimientos y tratamientos médicos para que usted esté bien informado. vamos a nuestra pausa comercial regreso con usted aquí en a su salud por cortesía de Digacel distribuidor autorizado Telcel. Un smartphone en un plan Telcel Maxi Límite es lo mejor para iniciar el año y llévate el doble de gigas por todo el plazo contratado. Digacel distribuidor autorizado Telcel Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125 Colonia Lafayette Casi Esquina Vallarta Vigencia el 7 de febrero del 2021 Consulta términos condiciones políticas y restricciones en telcel.com El mejor descanso en playas de Tecomán Hotel Araguate Cómodas habitaciones camas patrimoniales o king size Hotel Araguate Comodidad confort y tranquilidad Palapa para relax o lectura A unos pasos de la playa El Real en Tecomán Colima Reserve www.araguatehotel.com Sabores Olores Textura Colores 28 años compartiendo la tradicional cocina mexicana Desayunos champurrado y café de olla Moles platillos típicos regionales y de la casa chamorro especial Guste del buen comer con el inigualable sazón de la casa de los moles en un ambiente amigable y familiar La casa de los moles Tradición culinaria mexicana desde 1989 Diagonal Isabel Prieto Número 766 Casi Américas Teléfono 3642 7064 Un smartphone en un plan Telcel maxi límite es lo mejor para iniciar el año y llévate el doble de gigas por todo el plazo contratado Dígase distribuidor autorizado Telcel Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125 Colonia Lafayette Casi Esquina Vallarta Vigencia vigencia el 7 de febrero del 2021 Consulta términos condiciones políticas y restricciones en telcel.com Enseguida en tips saludables para compartir radicales libres contra los antioxidantes en esta temporada de frío Bueno Vigasel distribuidor autorizado Telcel tiene este mensaje para usted Tips saludables para compartir radicales libres contra antioxidantes Los radicales libres son compuestos químicos altamente reactivos que se crean cuando un átomo o una molécula ganan o pierden un electrón Los radicales libres se forman de manera natural en el cuerpo y su función es importante en muchos procesos normales de las células Sin embargo en concentraciones altas pueden dañar todos los componentes principales de las células como proteínas membranas celulares e incluso el ADN Especialmente el daño al ADN puede tener un papel importante en la formación de cáncer y en otros padecimientos de la salud Los antioxidantes son compuestos químicos que interactúan con los radicales libres y los neutralizan lo que les impide causar daño A continuación te mencionamos las vitaminas y minerales que los proporcionan y los alimentos en los que los puedes encontrar Vitamina A Hígado de ternera Pollo Pescado Zanahoria Brócoli Vitamina C Kiwi Pimientos Naranja y todas las frutas tropicales Vitamina E Cereales Aceite de girasol Cacahuates Almendras Selenium Legumbres Frutos secos Levadura de cerveza Zinc Ostras Almeja Ajo y Garbanzos Hagamos de prácticas sencillas hábitos saludables Amigos estamos llegando a la parte final le quiero agradecer por el favor de su atención escríbanos joelflores arroba asusalud.tv gracias muchas 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 gracias Gracias.